¿Qué tal? Buen día, amigos de Magazine TV. Bienvenidos una vez más a Portadas Deportivas. Ya estamos a la mitad de la semana. Hoy es miércoles diecinueve de agosto y estos son los titulares. El récord. Mi estilo es bucetichesco. El nuevo pastor del rebaño, Víctor Manuel Bucetich, habló sobre el sistema de juego que ha implementado en los equipos donde ha tenido éxito. Explicó que no se habla mucho de él porque se enfoca más en lo deportivo que en lo mediático. En sus equipos busca tener equilibrio en defensa y en ataque. Sobre la situación de Chivas, explicó que a pesar de recibir muchos goles, tienen potencial para ser una defensa sólida. Y en ataque son muy explosivos, pero les hace falta ser más contundentes a la hora de meterla a la portería. Sobre los objetivos de la campaña, dijo que el título es el objetivo y no la obligación. Ya veremos cómo le va al rey Midas en este proyecto, que es el más importante en su carrera. Vámonos con el esto. Devaluados. Los futbolistas aztecas en la Major League Soccer tienen salarios supermillonarios, pero su valor en el mercado está devaluado. Este es el caso del chicharito de Rodolfo Pizarro y de Jonathan Dos Santos, que pasaron de Europa o México a la Major League Soccer y ahora su valor en el mercado es menor. Hay que tomar en cuenta la edad que tienen, la posición que ocupan y el factor mediático. Por qué vender camisetas también vale para los equipos. Los únicos dos jugadores que se salvan de esta estadística, Alan Pulido y el mejor mexicano, Craclitos Vela. Continuamos con el Ovaciones. Falta puntería. En conferencia de prensa, el defensor paraguayo de la Máquina Celeste, Juan Escoblar, habló sobre el presente de la Máquina Celeste. Explicó que todavía hay mucho margen de mejora si lo que quieren es ser campeones del Guardianes 2020. En defensa hay que ser más intensos y en ataque hay que ser más contundentes. El defensor paraguayo lleva cinco titularidades en cinco partidos, 442 minutos jugados y una anotación. Recordar que la Máquina Celeste está en segunda posición con diez puntos, así que van bien, pero a su parecer todavía les falta mejorar. Terminamos con el Pásala. Por fin son ganadores. El PSG de Neymar, Mbappé y Di María avanzó con contundencia a la final de la Champions League, que se jugará el domingo en el Estadio Daluz. Tres por cero derrotó a Leipzig ayer, con goles de Marquinhos, Di María y de Juan Bernat. Ya veremos cómo les va en la final, porque hoy se juega la otra semifinal entre Lyon y Bayern Múnich, otra semifinal entre franceses y alemanes. ¿Habrá final francesa o será una campechana? ¿Qué dicen ustedes? Qué bueno que andan viendo las portadas deportivas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes de Magazine TV Querétaro. Nos vemos mañana con mucha más información. ¡Hasta el jueves! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!